10 extraños productos que no conocías. Hoy vamos a conocer 10 productos que salieron a la venta al público en general. Algunos son considerados racistas, otros bizarros y otros simplemente te sacarán una risa. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. 10. Pasta de dientes Darky. Darky, ahora conocida como Darley, es una marca de pasta de dientes de la empresa Holly & Hazel, con sede en Taiwán, que fue adquirida en 1985 por la corporación estadounidense Colgate Palmolive. Darky o moreno es un término que se usa principalmente en los Estados Unidos y Gran Bretaña para referirse a los negros. El paquete presentaba una imagen que se dice que se inspiró en una actuación de Al Johnson, la de un hombre negro con los ojos muy abiertos, sonriente, con sombrero de copa, monóculo y pajarita. Debido al contraste con la piel oscura, era una percepción muy común que los dientes de las personas de ascendencia africana eran excepcionalmente blancos. Debido a las sensibilidades cambiantes con respecto a la raza y el racismo y los esfuerzos de ciertos grupos de interés, la práctica de marca abiertamente racista comunes en décadas anteriores comenzaron a terminar en la década de 1950. 9. PESCADO DESHUESADO ENTERO El pescado deshuesado es un alimento congelado a base de pescado inventado por Dairei Corporation de Japón en 1998. Es esencialmente un pescado que ha sido escamado, eviscerado y deshuesado por un trabajador calificado antes de volver a ser ensamblado para que parezca un pescado entero nuevamente. A continuación, el pescado se congela y se empaca. Permanece crudo. La producción del pescado deshuesado requiere mucha mano de obra. Dairei instaló fábricas con certificación HACCP en Tailandia, China y Vietnam. Los trabajadores cortan el pescado y usan unas pinzas para quitarle las espinas. Luego, se examina el producto final para asegurarse de que esté libre de huesos y luego se pega con una enzima de grado alimenticio producida por Ajinomoto. 8. TOCINETA HITLER Hitler Salona, tocino de Hitler en húngaro, es una mermelada de fruta densa. Aunque existe un debate sobre cuánta fruta contenía realmente y cuán comestible era, fue consumida por las tropas y civiles húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba hecho de una mezcla de frutas como la ciruela y se vendía en bloques en forma de ladrillo que sostenía un papel en lugar de un frasco. Estas losas se cortaron en rodajas, un poco como la estalona. El tocino los soldados lo guardaban en un estuche y se podían cocinar con otros alimentos. El término, si se considera jerga, y se define algo así como fruta dura. Número 7. VELA DE PASTEL URINARIO El sitio web del producto lo dice todo. Lleve la frescura química industrial de un baño público directamente a su hogar. A menudo nos preguntan si la vela de pastel de urinario huele a pipí. No es así. Es un olor floral a canela que sigue el modelo de un pastel urinario con el que nuestro fundador hizo sus necesidades en el Belagio Hotel en Las Vegas. Esta vela cubre los olores del 1 y del número 2 y se ha convertido en un colaborador habitual en el baño de la sede mundial de Hot Wicks. Este es el regalo perfecto para cualquier persona a la que le gusten los tacos, los espárragos y las salitas de pollo. Número 6. GAY FUEL GAY FUEL era una bebida energética comercializada por Specialty Spirits con sede en Florida, dirigida a la comunidad gay con el lema GET FIRED UP. Algunos se refieren a él como un batido de grafito. GAY FUEL era similar a Red Bull, excepto que el líquido estaba teñido de rosa brillante y con un sabor a saúco. Sus creadores afirmaron que el GAY FUEL contenía una mezcla de hierbas estimulantes sexuales y estimulantes del sistema inmunológico. La lata era plateada con varias franjas de arcoiris. A partir del 2008, el sitio web oficial se ha desconectado. Número 5. HUFU. Desearía tener más imágenes de este producto. HUFU fue promocionado como la alternativa de carne humana saludable para los caníbales que querían dejarlo, así como un producto para los estudiantes de antropología que estudian el canibalismo. Según su sitio web, el HUFU también es una gran comida preparada para caníbales. No más incursiones de casa los viernes por la noche, quédate en casa y disfruta del buen sabor saludable del HUFU. Mark Nichols, entonces estudiante del Duke School of Business, afirmó que el concepto de HUFU se le ocurrió cuando comió un sándwich de tufu turkey, mientras leía Good to It, Riddles of Food and Culture, un libro sobre canibalismo del antropólogo Marvin Harris, supuestamente un producto alimenticio a base soja diseñado para parecerse a la carne humana en sabor y textura. Número 4. Los bollos de Mary Jane. No estoy seguro si se trata de una sutil propaganda a favor de la marihuana o simplemente de una marca inventada por alguien que no tiene idea de lo que también puede significar Mary Jane. Estos bollos están enriquecidos presumiblemente para que resulten atractivo para los padres que los compran para sus hijos. Según el marketing, estos bollos son enriquecidos a la antigua. Puede que me equivoque, pero estoy bastante seguro de que en los viejos tiempos la comida era natural y no se llenaba de químicos engañosos para que los padres los compraran. Número 3. Nigger Hair. El tabaco Nigger Hair fue un producto de tabaco de la década de 1950. El material publicitario del producto decía, nuestros abuelos conocían este tabaco y le dieron a la marca su nombre Nigger Hair porque estaba cortado en esos mechones largos y rizados que lo convierten en un tabaco de pipa tan maravilloso y satisfactorio de combustión lenta, fresco y fragante. Ese corte distintivo hizo que los fumadores de antaño lo llamaran el pelo de negro. Y así recibió su nombre. Número 2. Jingle Jogs. ¿Estás harto de esas aburridas cabezas de ciervo pegadas a tu pared? Por suerte para ti, ahora hay una alternativa. Los Jingle Jogs se pueden montar en cualquier pared y proporcionarán años de placer al hombre que no tiene novia ni esposa o en general. Respeto por las mujeres. Número 1. Control remoto gigante. Si sigues perdiendo tu control remoto por el costado del sofá, entonces sabes que solo hay una solución. Comprar un control remoto que sea más grande que sus hijos. Nunca lo perderás, ¿verdad? Este control remoto gigante y aparentemente extremadamente básico también se puede usar como una pequeña mesa de café o para atacar a los ladrones. También es barato como chips. Solo $19.95 para poseer el equipo tecnológico más feo jamás creado. Estos fueron solo 10 extraños productos que jamás habías visto. Si te gustó el video, ayúdame con un like y claro, podemos traerte una segunda parte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dondequiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.